Hola, ¿qué tal amigos de Parqueando? Hoy nos encontramos con Kissy, una labrador de nueve meses, quien ha salido no solamente a pasear, sino también a hacer ejercicios, los ejercicios son buenos para los perros, para evitar una enfermedad como lo es la obesidad. Bien, pero tenemos un grave problema cuando sacamos a nuestros perros a pasear. Hay unos enemigos indeseados que siempre se posan sobre ellos. Pero, hablemos de estos seres. Bien, la mayoría de estos pequeños seres, conocidos como garrapatas, se esconden entre los dedos donde difícilmente usted puede acceder. Pero, muchos de los dueños tienen una tendencia a hacer esto. Cuando lo ven dentro del pelaje del perro, lo arrancan y esto causa daño en su pelaje. Otra de las cosas que hacen es que al capturarlo, lo explotan. Y al explotarlo, lo que usted no sabe es que lo que está haciendo en realidad es proliferar los huevitos de estas garrapatas. Las mismas se riegan por todo el lugar donde usted lo haga. Hágalo en el piso, hágalo en el perro. Donde el lugar que usted lo esté haciendo, lo que está haciendo es proliferarlo. Eso es incorrecto. Lo correcto es utilizar un garrapaticida. Después que ellos se secan en el pelaje del perro, los mismos se caen. Si no, al sacarlos, échelos en el inahoro o con un fósforo, quémelo. Pero no haga ni cometa este error porque lo que está haciendo en realidad es un daño para su perro. Bien, como ustedes verán, un perro de color negro es difícil localizarle estos pequeños, molestosos insectos. Sin embargo, tienen tendencia a esconderse entre los dedos o meterse en sus orejas. Lo mismo le hacen efecto negativo a nuestro perro. Entonces, cada vez que usted lo saque a pasear o lo lleva a un lugar como este, lo que usted tiene que hacer es, al llevarlo a casa, limpiarlo, darle un cepillado, revisarle sus dedos y este le va a ayudar para que su perro esté en buenas condiciones. Recuerden, las garrapatas pueden producir enfermedades que matan a su animal y también pueden afectar a los seres humanos. Bien, amigos, ya saben, para cualquier problema con sus perros, pueden llamarnos al 67057511 o escribirnos en nuestra página de internet de educampanamá.com ¡Suscríbete!